Bueno, profe, cerrando una linda noche para los chicos, ¿no?, clasificándolo a los cuartos de final, ¿no? Sí, gracias a Dios, este, hoy nos dieron una alegría más estos chiquitos, bueno, más que todo con la satisfacción, ¿no?, de verlos jugar y que se diviertan, ¿no?, más que todo. Bueno, cerrando de la mejor manera el año, ¿no?, jugando, por suerte, ¿no? Sí, gracias a Dios, este, es de lo que se trata esto, de que los chicos jueguen, de que hagan algo sano, sacarlos por ahí un poco de los vicios y, bueno, y ponerlos en el, tratar de ponerlos en el camino, ¿no?, de que les agarren el gustito, de que les guste esto del fútbol y, bueno, es la satisfacción nuestra, ¿no?, por ahí como entrenador, como guía de ellos, este, es la satisfacción más grande nuestra verlos jugando en una cancha ya ellos. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada, Juan. Municipalidad de Framework Estiu, gestión Guillermo Fecheira, sigamos creciendo. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.